Tu primer día de clase. Tienes historia, mates y sociales. ¿Qué es ese pitido? ¡Fuego, fuego! ¡Tengo que salvar mi escuela nueva! Ese era el timbre de clase, no el timbre de hacer el tonto. Ah, ¿y cómo suena el timbre de hacer el tonto? Ya lo sabrás. Ah, ¿y voy a tener amigas? Mira, tú conoce a uno y después cuando conozcas a uno, conocerás a sus amigos y tendrás un grupo. Ah, vale. ¡Hola amiga! Ya, sería estupendo de que tú y yo fuéramos amigos, pero lo que pasa es que en este colegio hay una norma que impide eso. Que niños o niñas de diferentes cursos no pueden ser amigos. Y como yo voy a sexto y tú vas a quinto... ¿Qué es ese pitido? ¿El de clase? ¿El de incendios? ¿O el de hacer tonterías? ¡De clase, corre!